qué tal amigos de youtube les saluda su amigo elgar rodríguez y ahora voy a subir un tutorial de cómo eliminar las contraseñas guardadas de algún usuario de facebook correo de cualquier lugar donde ustedes hayan guardado una contraseña en los navegadores de google chrome y de firefox para firefox está muy sencillo si tienes un mozilla anterior en la barra de herramientas aquí arriba buscas una opción que diga opciones o herramientas des clic por ejemplo aquí yo tengo esta versión damos clic aquí en opciones y donde dice contraseñas guardadas y aquí nos va a aparecer todos los lugares donde tenemos alguna contraseña guardada por ejemplo puedo quitar esta de aquí de santander la voy a eliminar y ya no sé ya está ya si nosotros volvemos a entrar nuevamente ya no pues ya nos va a aparecer la contraseña que tenemos guardado esto es para el navegador de firefox ahora para hacerlo en el navegador de google chrome nos vamos aquí y nos vamos a donde dice herramientas opciones y nos va a aparecer y nos va a aparecer esto yo lo tengo en inglés en español también viene aquí y buscamos una parte donde diga contraseñas aquí y damos aquí y aquí nos va a aparecer las contraseñas que nosotros tenemos guardadas por ejemplo si yo quiero eliminar esta pues le doy aquí y si nosotros queremos ver la contraseña pues nada más le das aquí en ver la contraseña y pues por ejemplo yo voy a eliminar esta y ya tenemos la contraseña eliminada y bueno pues eso sería todo espero les haya gustado y espero que alguna gente le sirva y si tú ya lo sabes pues simplemente no me pongas algún comentario mal nos veremos en otra ocasión hasta luego y 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 Gracias.